La Nueva Minahau, que se suma a las otras que han escrito en la historia. De 111 participantes, nuestra ganadora ocupaba el listado oficial del puesto de distinto según el nombre de inscripción. En el segundo nombre hizo su parecido, por supuesto, en la cerrando, el grupo de representativas de Panamino de Sonora. La que decimos, Sonora, año por año, ha traído a diversas reinas con una representación muy significativa y con mucha presencia. No ha sido la excepción. La colocación de Chachá ha tocado por la defensoría de la mujer indígena. En estos momentos, a través del presidente de Bogotá, del desmarco autónico, a través también de la donadora local, de la ley y las solicitaciones a la nueva soberana. Momentos importantes, la despedida de Jesús, el agradecimiento de todo el pueblo que creó en ella. La ley de la voz de la mujer, no solamente de San Juan Chachérico, de la mujer que también la pasé, sino de las mujeres indígenas de toda Guatemala. ¿Qué momento, Fabiola? ¿Cómo se realiza la Tierra 1 al observar la presentación del Chachá? En estos momentos, Loha Celeste y Eseña Rupi, que baila por última vez en el escenario de escenarios. En el escenario de Radina Hau, la hija del rey, impone en estos momentos el collado respectivo de plata. Que lo recibe la nueva reina indígena nacional y que para la prensa a nivel nacional lo pesa. Y en estos momentos, esa corona reluciente, como decía Fabiola, que ya tiene inscrito el nombre de Loha Celeste y Eseña Rupi y Tumbo en alguna de sus partes externas o internas, también es presentada al público en general. Y la razón de la hermana Borussia en decirnos que la corona va a tereso del municipio de San Juan de Chachérico hasta San Juan de la Lola Nacional. Bueno, además, esa es una coincidencia, esa es una coincidencia muy grande. ¿Será que habrá otras energías que sirven para que San Juan no quiera resignarse a crecer la corona y que esta quede en otra pija de esta tierra nuestra? Leslie Yesenia presenta a las candidatas, el centro de Carolina Howe, esta corona que no es especial aquí en la corta. Y ahora no hay otras. No cabe duda, cada quien se podría formular el criterio por lo que iba a la elección hasta llegar a este momento. Distinguidas señoras y señalistas del forado calificador, yo creo que ya se requiera. Muchísimas gracias por su trabajo. Definitivamente me ponen en la riqueza a ustedes su experiencia y su conocimiento. Haber tenido la oportunidad también de estar en este mismo escenario. De conocer el síndrome del mismo de los mayas, toda parte cosmológica. y compararla con lo que respecta al momento en que se tiene que venir a la reina nacional indígena, que es la reina nacional indígena, Rappi Nahao, que es con los atores de Rappi Nahao. La comunidad chumiri, según el mes de recibir la corona voltada, hermanos de Messi. Ahí están las fotografías para el recuerdo. La prensa nacional, la prensa local destacará a grandes señales de San Juan de Laguna. Son la, son la, se lleva el centro de Romina Mau, y en estos momentos se entrega la monta blanca de plata. Que vivo sea de paso, es el único recuerdo con el tolcanch que le queda a quien ha sido Romina Mau. Y nadie más puede tener una monta blanca de esta naturaleza, y un tolcanch, Más que solamente quienes han sido reinas nacionales, con la mitad. Sí, coronación, la monta blanca, de acuerdo a mí, a lo político que se ha dado. Y yo, en el presidente de México, a mí la justicia Pérez, solo tiene, recibe mano a través de mi diseño. ¡Más que solamente la monta blanca, de acuerdo a mí, a lo político que se ha dado. ¡Más que solamente la monta blanca, de acuerdo a mí, a lo político que se ha dado. Les pide ser y a tu piso, señoras y señores, presenta al pueblo de Guadalajara en estos momentos, a su nueva jornada, Anita Yuliza Pérez Chofío, Romina Jao, 2012-2015. ¡Sarabuelos, su majestado! ¡El caracol vuelve a anunciar los cuatro nietos! ¡Que ya tenemos, Romina! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Qué bueno, no son estos! Solamente quedan impregnados en el precario de la tradición, saturados de copas y limones, como decía en su momento. Mauro Pachu, nuevo personaje, ilustre en la ciudad de Coal. Y la estrella seria presenta a la nueva sobrana, ya como nada, que vendrá primarias significativas a partir de esta semana en la ciudad de Coal. ¡Gracias! ¡Fuerten los aplausos, por favor, una vez más! ¡Fuerten los aplausos, por favor, una vez más! Escucharemos a continuación el mensaje de Aníla Pérez Cholotillo desde su lugar, mientras se rinde ya los primeros honores. Vamos a solicitar a los señores y los participantes, y a la concorrencia en general, por favor, guardar el orden de vino hasta que se concluya el evento. Resulta...